Música Que tal amigos como están nuevamente con ustedes Les saluda Albert de la Agencia de Viajes Perú VIP De la Ciudad Imperial del Cusco Bueno, el día de hoy, sábado 24 de septiembre Estamos haciendo una transmisión en vivo y en directo Desde la plaza principal de nuestra ciudad Vamos a responder dos preguntas, dos interrogantes muy constantes Que muchos viajeros se hacen al día de hoy La primera es referida a los boletos de ingreso a Machu Picchu ¿Con cuánto tiempo debo comprar, reservar mis boletos para Machu Picchu? Y obviamente si reservas un boleto o compras un ingreso a Machu Picchu También tienes que reservar la otra logística Lo que es los transportes, boletos también de trenes Porque ambos tienen que comprarse simultáneamente En caso estés planeando tu viaje por tu cuenta Todo tiene que reservarse al mismo tiempo Porque los ingresos, boletos de trenes y buses Pues son cupos también limitados Es así como se ha tornado pues Visitar Machu Picchu en los últimos años Por la gran demanda turística que tenemos Muy bien, antes para poder visitar pues Nuestra ciudad se requería un mínimo pues de una semana Estoy hablando de hace cuatro a cinco años atrás Al día de hoy para poder reservar y adquirir un boleto Pues requieres hacerlo por lo menos con unos tres meses de anticipación Y si adquieres algún tour con alguna agencia de viajes pues es lo mismo ¿Qué pasa? Que después de la pandemia Pues Cusco ha sufrido O no ha sufrido Sino que ha tenido un aumento deliberado de visitas Hacia lo que es Machu Picchu y la misma ciudad Entonces tenemos gran afluencia turística En estos meses Y se prevé que para el próximo año va a ser igual Por lo cual Recomiendo Reservar y comprar Sobre todo los tours O los ingresos En caso Viajes por tu cuenta Con un mínimo por lo menos De tres meses de antelación Ya que se están agotando Bastante rápido Muy bien, mientras seguimos observando Nuestra hermosa plaza de armas Considerada pues por muchas revistas Como la Lonely Planet Nacional Geography Como una de las plazas más bellas Que tenemos a nivel mundial Además que son pues plazas De gran tamaño Que tenemos en Cusco Y esta es la más grande Obviamente que Es pues el Jaoca y Pata O la plaza principal De nuestra ciudad Muy bien A ver Vamos a hacer un pequeño recorrido Por aquí Por la plaza Para que ustedes puedan apreciar Como se desarrolla pues la actividad turística Al día de hoy Recuerden que ya en anteriores videos Los que todavía no han visitado El canal de Peruvit Hemos subido pues Bastante información turística Pueden ver el canal Respecto a los viajes Tours Clima y demás cosas ¿No? Que un viajero debe saber Al momento de visitar Cusco Y lo que es Perú Bueno Somos el mejor canal informativo Ya años Brindando información directa A los viajeros que visitan Nuestra ciudad Y pues es información gratuita Profesional Somos un grupo de profesionales Que hacemos pues Estos videos informativos Pues Actualizados Y Con la calidad Que se merece Pues todo viajero ¿No? Son videos que hacemos Con la información Relevante Y actual De los viajes a Cusco y Perú Amigos Recuerden que en cada ciudad turística Hay pues bastantes Puntos Donde tú puedes adquirir Servicios turísticos Y una de estas pues Es la ciudad imperial Del Cusco Esta recomendación Ya le dimos Hace mucho tiempo Respecto a Donde adquirir Tours En nuestra ciudad ¿No? Porque muchos quieren viajar Pues De diferente manera Otros lo hacen online Con empresas autorizadas Y otros lo hacen Pues visitando aquí La ciudad Y acercándose a alguna agencia De viajes Es lo más recomendable Si tú no tienes un tour Pues lo que tienes que hacer Es aproximarte A alguna agencia De viajes recomendada Puedes buscar pues Agencias recomendadas En lo que es En lo que es Street Advisor Que es este foro mundial Lonely Planet Etcétera Etcétera En realidad En realidad Hay muchas Muchos foros Blogs internacionales Que pues Son de Mucha credibilidad En lo cual Tú puedes consultar Antes de adquirir Un tour ¿Ok? Ahora Si llegas a nuestra ciudad Pues yo lo que te recomiendo Es que Contrates un tour En una oficina Autorizada De viajes Una agencia De viajes Consultando obviamente ¿No? No compres tours En la calle No son nada Confiables En la calle Puedes encontrar Mucha gente Que te ofrece servicios Pero pues No es gente profesional Bueno Tengo que decir Las cosas claras Verídicas Porque pues No queremos Pues que te lleves Una mala experiencia Por Pagar Tal vez Unos Soles Menos O más Comprando pues Con una empresa Que no te ofrece Ninguna garantía ¿Ok? Te recomiendo Siempre que Pidas recomendaciones De buenas agencias Y compres En una oficina Autorizada Con guías Profesionales Autorizados En la calle No ofrecen tours Autorizados Porque los guías No son profesionales Obviamente Se hacen llamar guías ¿No? Pero acá en Cusco La capital del turismo En Perú Hay universidades E institutos Que ofrecen pues La carrera profesional De un guía Que estudia Cinco años Con idiomas Extranjeros Y demás facultades Pues relacionadas Al turismo Que obviamente Te van a ofrecer Un buen servicio Pero si compras Pues en la calle Más o menos Ya sabes A lo que Tú mismo Te Estás pues Involucrando Porque no es Recomendable Esto es Algo Muy común Es verlo En cualquier país Del mundo Pero te doy Esa recomendación Porque es un inconveniente Que siempre pasa En cualquier país Del mundo Muy bien Así es como luce Nuestra hermosa Plaza principal Es para hacer Un recorrido Pues bastante Arduo ¿No? Porque en realidad Esta plaza es grande Tiene muchos atractivos Cada piedra Cada monumento Que tú ves Tiene una historia De más de 500 años De antigüedad Recuerda que esta plaza Fue pues la plaza Antes de que sea Colonial La plaza principal De la época inca El jaucaipata Y esta plaza Estaba pues Rellena De arena De la costa ¿No? Entonces Desde la costa peruana Se ha traído arena Aquí Para ponerla Pues en la plaza Hace más de 500 años Atrás Porque toda esta zona Pues del Tuzco Es un valle ¿Ok? Es un valle Y pues todo este valle Antiguamente Pues estaba cubierto De humedales No era tan seco Se requirió Traer Arena De lo que es La costa peruana Y se han encontrado Pues al momento De hacer las excavaciones Arena De lo que es La costa de Perú ¿Ok? Posteriormente Pues se acentúa La cultura Española Aquí Y obviamente Ya edifican Sobre los Palacios Muros Sobre los Templos Incas Las casas Coloniales Que al día de hoy Vemos Por ejemplo La Iglesia Que observamos Al frente Que es la Catedral Principal Antiguamente Fue Una huaca Inca Un palacio De uno De nuestros Incas Que gobernaron El Tahuantinsuyo Que antes Era la mitad De Sudamérica Aquí vivía Pues Huiracocha Y sobre su Palacio Sobre su Recinto Se ha construido La catedral Y así Cuando usted Vean Una iglesia Pues Antes eran Recintos Sagrados O palacios De nuestros Antiguos Pues Emperadores O reyes Incas No No teníamos Antiguamente Esos términos De emperador O rey Lo que se decía Al jefe Supremo En la época Incaica Se le denominaba Solamente Zapa Inca O Inca Nada más Es por eso Que de ahí Denota Pues Las palabras El término De cultura Inca Muy bien amigos Todas estas Casas coloniales Actualmente Pues Son Restaurantes Tiendas De Artesanías Y demás Así es como se vive Actualmente Pues Ahora en Cusco Es una ciudad Cosmopolita Vemos turistas Por todo Lado Y también Pues Cusqueños Que Viven Y Comparten Pues Siempre Con La gente Del extranjero Cusco Es una ciudad Muy cálida Aquí Tú vienes Siempre te reciben Con los brazos abiertos Preguntas algo Te dicen Dónde está Tenemos Esa cultura Ese grado Cultural Que Hace de que Esta Ciudad La ciudad De Cusco Sea Bastante Bastante Acogedora Cada semana Cada Intermedio De semana Hay festividades Andinas Festividades De la época Inca De la época Colonial De la época Republicana Etcétera Etcétera Hay una gran Variedad Entonces Bueno Yo ya Con este video Me despido Hasta una próxima Oportunidad Esta es la avenida Del sol Que está Cerca a la plaza De armas Bueno Ahorita Está Un poco vacía Del tránsito Porque hay algunos Pasacalles Que están Desarrollándose En En nuestra ciudad Por festividades Como les dije Anteriormente Que tenemos A ver Antes de Culminar Con esta Transmisión En vivo Recuerden Que si Viajan A Cusco Lo recomendable Es llegar Con dólares Ya Hacer Cambio En tu país A dólares Y ya Cambiarlos Acá Si vienes Directamente No lo cambies En el aeropuerto Porque el aeropuerto Ofrece un Bajo Tipo De cambio Cámbialo Acá En lo que es La avenida Del sol Justo aquí Ya A mi mano Derecha Hay bastantes Casas De cambio Allí te cambian Mucho mejor El dólar Al sol También hay Para cambiar Pesos Yens Euros Bueno Diferentes Tipos De moneda En realidad Pero la que se cotiza Mejor A la actualidad Pues es el dólar Y el mejor Tipo de cambio Lo haces acá Esta es la avenida Del sol Te recomiendo Que lo hagas En la segunda Cuadra Hasta la segunda Cuadra Hay mejores Tipos de cambio Ya Entonces Allí te van a cotizar Mucho mejor Y tu dólar Va a valer Mucho más Si lo haces En la plaza El tipo de cambio Es mucho Más Bajo Mientras un poquito Más alejado Estés aquí En la avenida Del sol Exactamente El cambio Es mejor Muy bien Me despido Hasta una próxima Oportunidad Recuerden Pues Suscribirse Al canal De Peruvit Y cualquier Consulta Al whatsapp Que dejamos En la descripción Del video Tres 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 Gracias.